En línea, tus recuerdos viven para siempre. Pero también, tus errores. En abril 9 de 2013, un video de Laura Burns fue posteado anónimamente en el internet. Tres días después. Hoy es el aniversario de su muerte. Tres días después. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Balcony o Orquestra. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es eso? ¿Quién trató de ir a la persona? No sé. ¿Quién es aquí todo el tiempo? Es probablemente un glitch. ¿Quién es lo que hicieron? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La venganza viene en línea muy pronto. Gracias por ver el video.